El presidente Luis Abinadez anuncia que por primera vez evaluarán el desempeño de cada uno de los miembros de la institución y que harán una reestructuración financiera en la institución. El mandatario anunció que instalarán equipos tecnológicos en los vehículos de patrullaje donde monitorean audio, velocidad y ruta, la verdadera transformación de la Policía Nacional empieza ahora, dijo el presidente. La primera medida que anunció el mandatario fue que procederá a la evaluación del desempeño de todos los miembros de la Policía Nacional a través de una firma internacional de reconocida experiencia. Además, se promulgará por decreto el Reglamento General de la Aplicación de la Ley Números 590-16, Orgánica de la Policía. No, bueno, eso es. Saludos a todos, hola y saludos a todos. Buenas tardes. Aquí integrándome a los osobrosos, ¿verdad? Que nuestro amigo Angel Lizardo no está por aquí. Parece que... No, parece que le cogió el sueño, fue. No, mentira, no. Saludos para Angel, donde quiera que estén. Bueno, sí, el presidente Abinader ya comenzó con lo que es esta reforma de la policía, una reforma que no es verdad que se va a hacer rápido, una reforma que no se va a hacer de la noche a la mañana, y la gente tiene que estar claro con eso, ¿eh? La gente tiene que estar claro de que la policía no se va a cambiar, porque es una institución con muchas aristas, con muchas cosas que tiene, y no es verdad que esa institución se va a convertir rápidamente como la queremos. Eso va a llevar un proceso que va a ser con auditoría, con estudios. También sabemos que personas, o sea, desde España, la Policía Nacional Española y la Policía de Colombia van a estar ayudando y capacitando al gobierno dominicano para que esta reforma sea real, pero eso no va a ser algo que sea pronto. Así que un poquito de paciencia, pero lo importante es que se están dando los pasos para una reforma de la policía, y esto es muy importante, porque hasta hace poco los distintos gobiernos que habíamos tenido en este paisito, tan bello y hermoso que tenemos, anunciaban que iban a reformar la policía, y que hacían unas cositas, pero después volvíamos otra vez a lo mismo. Y es que la policía, como saben, y como ha ocurrido en los últimos meses, pues agentes de la policía se extralimitan, abusan de su poder, y cometen actos que consternan a la sociedad. Otros policías, pues, utilizan el cargo, ¿qué pasó? Utilizan el cargo, su investidura, para hacer impunidad con crímenes. Entonces, no es algo que va a ser de una vez. Así que ya por lo menos el gobierno está en eso, y ojalá, y ojalá que esto sea constante. Como sabemos que va a durar mucho esta reforma de la policía, ojalá que sea constante, que no se caiga, porque aquí tenemos la costumbre de que las cosas buenas, las cosas que funcionan, se caen. Y lo bueno de esto, Villalona, es que van a ser evaluados por su desempeño. Que no es que porque fulano me firma una carta, me van a ascender a teniente. No. Es que con su desempeño laboral, usted va a ser evaluado y va a ser ascendido. Que no diga que el diputado fulano me envió una carta, que no. Eso es por el desempeño laboral. Y también, yo fuera a Binader y le pongo una multa que le quede un uniforme feo. Sí, 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 una sanción. Una sanción. Sí. Es que policías que no tengan su uniforme impecable. Yo siempre admiro lo que es la guardia, que siempre andan planchaditos y los cadetes de la policía, los académicos. Son personas que, si no anda alineado, está preso. Tienen que estar bien adecuados y también psicológicamente que sepan tratar a la persona también y los ciudadanos que aprendan a mostrar respeto a la Policía Nacional. Esperemos y espero que este cambio, como decía Villalona, no sea solo para decirlo y que no sea en constante revisión ya que eso es lo que se necesita. Pero con cambiar un jefe no se está haciendo nada. sino que esté desde el interior, pues la persona que ya tiene su tiempo ahí lo va a regustar, como decía Néstor, que esté adentro. Hay que empezar con esta evaluación para poder cambiar, porque ya son las personas de las cuales nosotros dependemos en el cuidado de nuestro país. Y esperemos que así dentro de esta evaluación, pues además del desempeño, pues se evalúen, se les enseñe la manera en la cual deben de tratar las distintas situaciones en las cuales ellos estén enfrentando, de cómo tomar cualquier acción si necesitan ayuda a quien llamar, de no tomar la decisión por lo que me venga a la cabeza y seguir ocasionando ese tipo de situaciones. Y el que no esté de acuerdo con ella, pues para afuera, que la puerta está abierta. Pero es una manera y una buena decisión la cual ha tomado el presidente. Esperemos que se siga, pues, revisando y que claramente la gente tiene que entender que tomará su tiempo, como sabía, que eso no es por arte de magia, y esperemos que ya este tipo de situaciones no sigan sucediendo dentro de la policía. También y que sea esta reforma de que jóvenes quieran ingresar a la Policía Nacional, tanto masculino como femenino, y que les dé deseo de entrar a esa institución. O sea, convertirla en una institución atractiva para los jóvenes. Claro, para que pueda engancharse, como dicen, entrar a la fila, tanto estudiar, porque hay una academia, la gente está equivocada. Antes se enganchaban por política. Sí. Y ellos, claro, ellos hay, porque hay escuelas, universidades, siendo policía, tú puedes estudiar y sales académico. Sí. Sí. Sales con un rango, segundo teniente, yo creo primer teniente. Por ahí, sí. Cuatro años, sí. Cuatro años, sale primer teniente, ¿verdad? Cuatro años, sale primer teniente. Y ya ustedes saben, pueden ingresar a la Policía Nacional, ahora se va a tomar una reforma. También los ciudadanos deben, que si usted no tiene hechos o tiene sospechas, no se ponga bravo porque le pidan los papeles. ¿Eh? Es así. Claro. Usted no se puede poner bravo ni porque le pidan el caco. Yo, a mí, el caco me aprieta, y yo ando. Porque más, le voy a salir dos sacaditos ahí para que me quede flojo. Pero hay que andar con su caco. Sí. ¿Por qué? Porque yo saqué el foro y abajo y de todo y como quiera. ¿Por qué? Porque nosotros vamos. Hay que diseñarte uno en especial. Nosotros vamos. Sí, Villalona, ya. Porque nosotros vamos a otros países y usted ve que somos los más educados. A Puerto Rico vamos nosotros, que es un país tanto como aquí. Y usted lo ve educado. Me dice un amigo mío, no, aquí. Un amigo de nosotros en común, vocea mucho. O sea, sí, sí, que son de la gente que le gusta reír y se ríe estrellado. Entonces, él llegó no hace poco a Nueva York y yo me dijo, el amigo mío, mira, pero fulano, si tú lo ve aquí ríéndose con la boca cerrada. Que no, que llegan esos países y se acostumban, tranquilo, tú no ves que tirando basura ni nada. No, no, que juegas el acerto. No, no, hay muchas personas. Otra también fue que en los parques de Nueva York hay ardillas, ¿sabes? Que tú la ves, eso es difícil verlo aquí, aquí tú me ves un gato angora. Pero tú ves, un perro real. O sea, piedrita como un maíz tirándole, no así, sino, y vino un policía y se lo comió. Me dijo, me dijo muchísimas cosas en inglés. Ahí, ya tú sabes que si eso es con los animales, es decir, que debemos tanto poner de nosotros en nuestra parte con la Policía Nacional, tanto ellos como nosotros, porque hay muchas personas que se agrian, ¡ay, no me avise! Ahora, usted me va a llevar, usted tiene que decirme por qué, cuáles son los cargos. correcto, por qué usted me va a llevar. Y, si va detenido para investigación, es, no es una celda que usted no va a meter, tiene que ser ahí, en Casa de Guadal, porque usted lo está investigando, la computadora, entonces, sienta ahí, no tiene nada, se va, pero no venga usted a investigar, se va a ligarlo con criminales, para allá, usted está siendo investigado. Claro. Usted ahí en Casa de Guadal, usted se sienta ahí, mientras el proceso lo termina. Exacto. Pues hay problemas que lo meten para quitarse los cordones. No, pero ese es otro, también una reforma de los cuarteles, para que los cuarteles, o sea, si te agarran, no te manden para allá preso, en una vecina, o en un área, de espera, los que te investiguen, y ya después de ahí, entonces, la policía tomará la decisión si va para allá, y si no. Y mira, una manera que yo veo aquí, óyeme, que reglamento general de aplicación, eso es, cómo es que la policía tiene que trabajar, cómo tiene que hacer su, ¿verdad? Y tanto interno como externo. Óyeme, se aprobó en el 2016, y esta es la fecha en que todavía en el gobierno anterior, y este tampoco, la habían puesto a prueba, a aplicación. Increíble. O sea, cómo es que el reglamento orgánico de la Policía Nacional en el 16 se fue aprobado, y ahora, ahora es que se está hablando de que se va a aplicar. Eso es insólito en un país. Que reglamento interno, eso es como el reglamento interno de una empresa, que es cómo es que tiene que ser el empleado, ¿verdad? Las funciones de cada quien, o sea, que eso en cuatro años no se haya aplicado, esto es para llamar la atención a los que de verdad no hicieron eso. Increíble. Así es, así es. Veremos que esto sea para bien de la Policía Nacional para Ariel País. Gracias.